A lo largo de los años, Mérida ha cambiado según las necesidades que demandan sus habitantes. La Mérida colonial es la huella simbólica más antigua y característica de nuestra ciudad, y su trascendamero le da la particularidad para poder identificarse con una ciudad colonial. De esta manera, uno de los edificios emblemáticos es la Catedral de San Ildefonso, la cual fue importante para la evangelización de los indígenas nativos mayas durante la colonia y es una pieza clave para la orientación de los edificios adjuntos. La Catedral tenía que estar viendo al poniente, porque los franciscanos, esta era la provincia, se llamaba San José, para los franciscanos era la provincia más grande de México, evangelizada por ellos, tenían la costumbre de orientar sus templos hacia el poniente. Es una costumbre ancestral que tiene que ver, desde luego, con toda una serie de nociones evangélicas. El hecho es que la Catedral, por lo tanto, tuvo que ponerse en el oriente para ver hacia el poniente. De esta manera, se comienzan a organizar los demás edificios. A la derecha de la Catedral se ubicaba la Casa del Rey o Casa de los Reales, y que en la actualidad es el Palacio de Gobierno. En el lado poniente de la plazuela principal, se encontraban los poderes públicos del pueblo, como lo es el Palacio Municipal o Cabildo. Y a la izquierda de la Catedral, se encontraban las Casas de los Conquistadores o Capitanes Generales que ayudaron a Montejo en la conquista de la ciudad. Y la Casa de Montejo es el símbolo que los representa. La ciudad de Mérida estuvo circundada por barrios, los cuales fueron habitados por indígenas nativos, algunos congregados por los españoles. Los barrios se definían a partir de sus edificios religiosos. En él se impartían clases a niños y se cuidaba a la gente en caso de mortandad. Es decir, todos los servicios públicos los proporcionaba la iglesia. Y esto no cambió hasta el siglo XVIII, que es cuando el Estado comienza a tomar el rol protagónico de prestador de servicios asistenciales públicos, desplazando a la iglesia. La lejanía de los barrios con respecto a la ciudad de Mérida, se debía a que se ubicaban en diferentes cuarteles, y estos se unían por una red de caminos. La ciudad fue creciendo, y sus límites se fueron expandiendo, creándose nuevos caminos, aunados a los existentes. Esto ocasionó que la gente tuviera la necesidad de identificar cómo funcionaba la ciudad. Por lo tanto, se implantó, primeramente, un sistema de nomenclatura de calles que tenían nombres de animales o acontecimientos que ahí se dieron. Posteriormente, se implantó un sistema basado en la nomenclatura numérica, impuesto por las reformas borbónicas a finales del siglo XVIII. Lamentablemente, no todos los habitantes sabían leer y escribir, por lo tanto, la mayoría de la gente continuó llamándolos como antes. Y antes, las calles se denominaban con un nombre peculiar. Algún suceso que haya acontecido allá, algún hecho relevante o algún detalle. La calle del Monifato, la calle del Elefante, el cruce del Venado, la calle de las Tres Cruces. O sea, eran nombres que inventaba la gente. Esta nomenclatura que hoy tenemos, es una nomenclatura que no sabemos muy bien a ciencia cierta a quién se le ocurre, que hace una especie de cálculo y dice, bueno, esta va a ser la calle 60, pues más o menos van a ser 30 cuadras que va a haber hacia el oriente y 30 cuadras hacia el poniente. Pero, pues no fue así. O sea, hay mucho más. Entonces, ¿qué pasó? Que cada una de las colonias que vino a implantarse después, tuvo que hacer su propia numeración. Las ciudades que tienen muchos significados son ciudades con símbolos, llenas de cultura e historia y que reafirman el sentido de la identidad. La arquitectura es el testigo insobornable de la historia. ¿Por qué? Porque en las piedras tú no puedes mentir. Es decir, al ver las cosas tangiblemente, materialmente, pues no puedes ignorarlas. No puedes ignorar una catedral y el poder económico que tuvo el clero. No puedes ignorar una casa de Montejo y el poder militar que hubo en los conquistadores. Todo eso te habla, pero para que lo entiendas tienes que conocer la historia. Este es un libro que escribí con ese afán, precisamente, porque hay muchas, digamos, muchas fuentes históricas que se tienen sobre el caso de Mérida. Pero no hay una que compendie todos los elementos que en un momento dado se pueden considerar fundamentales. Entonces, este libro de alguna manera tiene esa intención. Tiene la intención de compendiar la información y de darle un sentido claro sobre cómo desarrolló, sobre cómo evolucionó.